Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Nos vamos hasta el estadio municipal Leandro N. Alem, donde el club Unión Ferroviaria hace las veces de local y donde enfrentó a Provincial. Ya les contamos que fue una jornada realmente dura en lo que tiene que ver con el fútbol masculino porque perdió tanto en reserva como en primera por 7 a 0. Pero la jornada la abrieron las chicas del femenino y fue empate. 0 a 0. Un punto que más allá de ser locales con todo lo que eso implica y la responsabilidad por ahí para el equipo dueño de casa no deja de ser un mal punto. Provincial viene peleando arriba, es un rival difícil y bueno, las chicas de Villars se trajeron un punto que, bueno, a la larga puede llegar a servir. Es cierto, ustedes lo ven. Tuvo muchísimas situaciones, sobre todo en el primer tiempo, tal como había pasado con San Miguel anteprovincial. En la primera parte como que dominó el conjunto de Villars, pero no pudo abrir el marcador. Gisela Trobeck fue la arquera. Sabrina Garnica, Florencia Peralta, Marta Mena y Sami Hurtado en la última línea. Alba López, Flor Cermatén, Maite Gallego, Lourdes Arana en la mitad del campo de juego, Rita Arana y Verónica Laitano, la goleadora que tiene el conjunto de Villars, fue el once inicial. Por su parte, San Miguel también fue local. Perdió 2 a 1 ante San Miguel del Monte. Martín Escheda, Morena Aguirre, Reina Serrano, Sol Gali y Mariana Perichón en la última línea. Camila Isuse, Manu García, Magalía Aramendi, Micaela Miranda, Sofía Escheda y Jessica Colombo, la formación. Magalía Aramendi, la autora del gol. Unión está cuarta en la tabla de posiciones con 9 puntos. San Miguel quinto con 5. Se enfrentan esta fecha.